Tiempo 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 Quiero que cubres mis penas Tiempo 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 Música Sufriendo, llorando, luchando se gana un tarif Sufriendo, llorando, luchando se gana un tarif Música Música No tengo dinero, pero si me sobra cariño No tengo dinero, pero si me sobra cariño Te quiero, tú sabes, no quiero que me hagas sufrir Te quiero, tú sabes, no quiero que me hagas sufrir Música Música Te quiero, tú sabes, no quiero que me hagas sufrir Te quiero, tú sabes, no quiero que me hagas sufrir Te quiero, tú sabes, no quiero que me hagas sufrir Te quiero, tú sabes, no quiero que me hagas sufrir